Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle que en el escodijo, tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon diciendo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que pebril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que es febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Vivir, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez